bendiciones hermanos en este vídeo voy a enseñarle estos ejercicios para el bajo son ejercicios fáciles que le ayudarán a ser más rápidos con las manos y así poder tocar el bajo con más rapidez bendiciones empezaremos con los nombres de los dedos de la mano tanto la mano derecha o la izquierda tienen los mismos nombres los dedos que son dedo pulgar dedo índice dedo medio dedo anular dedo meñique estos son los nombres de los dedos y 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!